¡Ale! ¡Ale! ¡Cante todo mi corazón! ¡Ale! ¡Mi corazón que estoy yo! ¡Tocatoria para ti! ¡Ale! ¡Que en adentro esta voz, toda esta voz! ¡Todo esta voz es nuestro! ¡Ale! ¡Ale! ¡De todo eso que te digo! ¡Ale! ¡Que jamás encontrarás! ¡Oy sapu! ¡Famén! ¡Dóna completa medial! Dejaste el pido, mis carecitas pobresas Son una palabra que no conocía Solo intentando me daré un río Ese tiempo que fui Ando con tus ojos, mirando a los míos Dejaste el pido, mis carecitas pobresas Son una palabra que no conocía Dejaste el pido, mis carecitas pobresas Son una palabra que no conocía Dejaste el pido, mis carecitas pobresas Son una palabra que no conocía Dejaste el pido, mis carecitas pobresas Son una palabra que no conocía Dejaste el pido, mis carecitas pobresas Son una palabra que no conocía ¡Gracias! ¡Gracias!